El Tour Santiago Estamos acá y vamos para acá y después vamos acá y después vamos acá Bueno, acá el primer lugar que me recomienda venir es a comer un completo ¿Dónde estamos? Estamos en Plaza Alma una caldería tradicional que se renovó ahora y es como comida rápida completo, chacarero, sándwiches fácil y rápido Tenemos que pasar por el Mercado Central de Santiago donde tienen pescados y restaurantes que sirven pescados y mariscos Museo de Bellas Artes Ahora estamos en el Cerro San Cristobal Ahora que estamos en la cima mote con huesillo dicen que hay que comer acá un mote con huesillo un mote con huesillo es la vista del cerro todo Santiago, de distintos ángulos ahí está el cerro de abajo una parada de emergencia en Dóminos hoy vamos a Tony Hawk salón de pulque que bien estoy en Chile entonces tengo que hacer a mí